Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, lo primero de todo es cómo estás viendo al mercado americano que nos ha dado hoy, nos ha engañado. Todo el día en positivo con subidas suaves y el cierre con caídas. Bueno, al final no parece demasiado grave. No han sido caídas fuertes. Podemos decir que al final las bolsas americanas siguen en esa suave tendencia alcista. Que tenemos al SP500, que si lo vemos, pues en máximos y mínimos crecientes, en esa escalerita, en zona de máximos históricos. Y bueno, pues solamente tendríamos que preocuparnos de que se perdiera esa sucesión de máximos y mínimos crecientes. En el corto plazo, pues sería el nivel que marcó el día 15, en este mismo mes, la zona de 5.104. Si perdía esos niveles, pues ya podríamos empezar a pensar en que podría haber una pequeña recogida de beneficios. Si vemos, bueno, es una subida muy grande, ¿no? Esto se ve igual en Dow Jones, que en el SP, que en el Nasdaq. Y al final, pues bueno, en algún momento llegará una corrección. Lo que pasa es que, bueno, pues sabemos que los seis meses mejores históricamente de la bolsa, pues son los comprendidos entre noviembre y mayo. Estamos justo en esa zona. Por lo que a mí me extrañaría que esto continuara en esta sobretendencia, por lo menos hasta mayo y a partir de ahí, pues probablemente tengamos un verano con un movimiento un poco más lateral, con algún susto, etc. Pero ahora, yo creo que la cosa está tranquila y quitando que algún día podemos tener este tipo de movimientos pequeños, con pequeñas caídas, no lo veo demasiado grave, la verdad. Bueno, pues empezamos ya con las consultas mirando a nuestro canal de YouTube. Nos escribe Robert, buenas noches. Análisis, soportes y resistencias de tres valores. De Beriton, con tíker BERI. También de PGY, que esta compañía es Pagaya, del Nasdaq. Y la tercera compañía es SONHAUND, con tíker S-O-U-N. Para entrar. Gracias y buena semana, Santa. Vale, pues el primero era... Beriton, Beriton. Vale, Beri era... ¿Cómo se llamaba Beri? Beriton. Beriton es con V o con B o como... Con V, V-E-R-I. Y latina, ¿no? Beriton. Vale, vamos a ver si... Aquí lo tenemos, vale. Beriton. Bueno, pues, tenemos un arranque bastante violento en esta compañía. Supongo que por eso el oyente se ha interesado por él. Es un valor que lleva una caída muy fuerte. Pues, en concreto, desde el 2021 a inicio está en la zona de 50. Y de ahí ha bajado, pues, Dimar y Mar y Mar en la zona de 1,1,5, ¿no? Cuando un valor tiene este tipo de caídas, pues, bueno, lo decimos más veces, ¿no? Bueno, es experto en tener rebotes que no llegan a ningún sitio y que enganchan a nuevos inversores. Aquí tuvo uno ya importante, luego otro, aquí ha tenido varios. Y ahora aquí, bueno, pues, tiene un nuevo rebote de estos que no sabemos hasta dónde llegará. La diferencia es que aquí ha habido mucho volumen. Es verdad que ha habido más volumen que toda la historia. Igual alguna noticia interesante. Pero hay que andarse con mucho cuidado con este tipo de valores. Comprarlo ahora que lleva una subida muy fuerte, desde por debajo de 2 hasta la zona de 6, pues, no deja de ser peligroso. Se ha multiplicado por 3 en cuestión de días. Y la verdad es que, igual que ha subido, podría caer. De hecho, la volatilidad es extrema. Hoy, para hacer una idea, ha marcado un mínimo en 461. Yo, en máximo, 638. Eso es una diferencia de más de 20. Bastante más del 20%. Bastante más del 30% en un solo día. Eso es un poco, pues, jugar a casino, ¿no? Cuando un valor está haciendo este tipo de cosas. El problema está en que los stops están muy alejados. Y aquí, pues, entrar en este valor, después de estas subidas, podemos poner una caída fuerte y ponerle un stop alejado. Ahora, en teoría, superando la zona de 480, es un nivel interesante. Y, bueno, se podría tomar una posición con un stop debajo de los 461 que ha marcado hoy. Pero no deja de ser muy arriesgado. El siguiente valor, vamos a verlo, es el Pagaya. Es Pagaya P-G-Y. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Pagaya Technologies. Bueno, pues, otra locura, ¿no? Otro valor que ha tenido un movimiento tremendo de subida. Otro valor que parecía que marcaba ruina, porque llegó, estaba en julio, llegó a subir a la zona de 34,5 en julio del 2022. Este valor tiene muy poca historia. Desde ahí cayó de una forma muy, muy brusca hasta la zona de 1,20, desde los 35. Y ahora, pues, de repente ha saltado de la zona de 1,35 hasta la zona de 20. Desde ahí ha bajado a la zona de 10. Y, bueno, pues, entiendo que alguna noticia ha tenido que salir espectacular en este valor. Pero, de momento, lo que han utilizado es la noticia que haya salido para vender. Porque en la zona de 20 ha bajado ya a la zona de 10. Y ahora aquí, pues, bueno, pues tiene sus dudas, ¿no? Yo creo que va a ser un valor muy volátil, muy impredecible. Y que igual puede volver a la zona de 1,5, como volver a 20 o por arriba. Técnicamente, lo único que podemos decir es que ahora en el corto plazo, si superas la zona de 11, se puede comprar con un stop por debajo de 9,20. Aún así, estamos hablando de un stop bastante elevado. Es decir, un riesgo alto. Pero este tipo de valores son así. Igual puede... es un poco una montaña rusa. Y puede... cualquier cosa puede pasar. Yo, sinceramente, no aconsejo estar en este tipo de valores. Porque igual nos puede ir muy bien como de un día para otro, pues, de repente, abrirnos con un gap como este y perder un 20 o 30% en un rato. Ya no digo en un día. Y el último es... El tercer valor era SoundHound, que es S-O-U-N. Vale. SoundHound. Pues, otro valor volátil. Se ve que a nuestro oyente le gustan los valores marchosos, ¿no? Que den mucha volatilidad. Bueno, pues, este es otro valor que tiene poca historia. Desde mediados del 2022, que marcó un máximo en la zona de 18. A partir de ahí cayó con mucha fuerza hasta la zona de 1. Es decir, para perder casi todo lo invertido. Y ahora, después de bastante tiempo, pues, ha tenido un arranque que puede ser positivo porque el volumen es muy grande, ¿no? Además, ha superado esta resistencia. Una resistencia que no podía con ella desde... Bueno, desde la zona del inicio de su corta vida, en la zona de los 5. Y aquí, bueno, no solamente los ha superado, sino que se ha apoyado en ellos y ha vuelto a subir. ¿Cuál es el problema? Pues, que de momento tiene una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Pero ya no ha respetado este máximo que superó en la zona de 8, sino que lo ha perdido de manera violenta. Y ahora, pues, bueno, seguramente en la zona de 5 tenga un test muy importante. Está en la zona de 5.80. Si es capaz de aguantar esa zona de 5, podría hacerlo bien, porque es un valor que ha saltado con mucho volumen, pero parece que también podría ser un movimiento totalmente especulativo y que vuelva al inicio de movimiento por debajo de los 2. Así que ya digo, valor que podría continuar teniendo este tipo de calentones, pero tres valores muy, muy, muy arriesgados. Y, bueno, pues para ir con mucho cuidado, la verdad. Nos preguntan en nuestro número de teléfono de WhatsApp por el debut de Trump Media Technology con tíker de JT, la compañía de Donald Trump que hoy se estrenaba y que ha subido casi un 20%. ¿Cómo la ves? Bueno, pues cuando un valor cotiza, empieza a cotizar y tiene solamente un día de cotización, hay poco análisis técnico que hacer, porque análisis técnico se basa en los gráficos y en la historia de los gráficos. Aquí solamente tenemos una cosa, que es máximos y mínimos históricos, pensando que la historia es hoy solamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mínimo que ha marcado hoy, hoy ha hecho una especie de arranque muy fuerte y el mínimo que ha marcado hoy, en teoría, debería suponer un soporte. Es decir, que se puede tomar alguna posición poniendo esto por debajo de los mínimos de hoy. Pero no deja de ser algo bastante arriesgado. Lo ideal cuando un valor empieza a cotizar en el mercado es estudiar sus fundamentales y ver si pensamos que es una compañía que tiene potencial y que está a unos ratios interesantes. Yo, sinceramente, no me he estudiado este valor. No sé cómo tienen los ratios. De momento, evidentemente, el mercado se lo ha tomado bien. Ha subido cerca de un 20% y eso siempre es positivo. Pero cuidado porque muchos valores empiezan muy fuerte y al cabo de dos o tres días empiezan a aflojear. Por lo que, de momento, si mantiene la zona de mínimos del día de hoy, valor para mantener. Pero si no, mucho cuidado. Vamos a nuestro canal de YouTube. Allí Alberto nos escribe. Buenas noches. Hemos visto torcerse un poco al final de la sesión a Envidia. Pero cree, Pepe, que aún le puede quedar recorrido. Gracias y felicidades por el programa. Muchas gracias, Alberto. Envidia. Bueno, Envidia es uno de estos valores que yo creo que lo puede seguir haciendo muy bien. Es dentro del sector de semiconductores. Es el rey absoluto. Y, bueno, pues parece que mientras la inteligencia artificial esté de moda, pues Envidia puede seguir haciéndolo muy bien. Evidentemente va a tener sus correcciones. Y ahora, pues bueno, tuvo un movimiento fuerte en alza. Corrigió y a partir de ahí ha vuelto a subir. Y sin llegar a superar los máximos, pues empieza a corregir otra vez un poco, ¿no? Bueno, de momento técnicamente no hay ningún problema. Tenemos aquí un soporte que parece que debería mantener. La zona de los 839. Y aquí, pues bueno, mientras mantenga esta media de 10 días, no parece que haya ningún problema. Yo creo que es un valor que lo puede hacer muy bien. Que puede continuar haciéndolo muy bien. A mí me recuerda mucho a Tesla cuando hizo la barbaridad alcista que hizo, ¿no? Que parecía mentira que llegara a valer lo que valía la compañía. Y, sin embargo, todavía dobló el precio. Y todavía lo volvió a doblar. Y me da la impresión de que Envidia vamos a ver algo parecido, ¿no? Un movimiento que continuará subiendo. Lo que pasa es que en algún momento podría venir una corrección más o menos seria que le llevara a la media 200, que está muy alejada. Está en la zona de 555. Y aquí estamos en la zona de 925. Es decir, que podría perder, pues, un 40% de su cotización y no pasaría nada. Seguiría siendo alcista. Entonces, al final, cuando este tipo de valores se escapa mucho de la media 200, tiende a tener un movimiento lateral o correctivo que le lleva otra vez a las inmediaciones de su media. Ahora se ha separado mucho y aquí podría perfectamente tomarse un tiempo para consolidar o incluso una caída hacia esta zona. Es decir, que este es uno de estos valores que posiblemente comprarlo ahora, pues, ya sea más arriesgado. Cuando superó esta zona de máximos en 505, sí que tenía buena pinta para tomar posiciones, pero ahora posiblemente suba más, pero yo quizá esperaría a que supere estos máximos históricos de 974 y si lo hace, pues, bueno, ya le podemos poner un stop por debajo de los 910 o así, más o menos. Es decir, poniéndole un stop, como es un valor muy volátil, ya pues de un 10% aproximadamente, pero quizá en este punto más bien apunta a movimiento lateral. Y si no supera esos 975, pues quizá en la zona baja, entre 840 y 850, si vemos que aguanta, pues se puede comprar por ahí con un stop más o menos cercano, pero no deja de ser un valor que lleva mucha subida y que hay que ir con un poquito de cuidado. Más consultas desde nuestro número de teléfono de WhatsApp. Luis de Granada pregunta, compré acciones de Merck a 101 dólares. ¿Qué le parece al analista retirar? Merck, ticker, MRK. Vale, pues aquí tenemos a Merck a 101 dólares. Ahora mismo cotiza a 125 dólares, un poquito más. Y bueno, pues es un valor que la verdad es que el oyente lo compró en el momento adecuado porque era cuando rompía esta tendencia bajista y bueno, pues realmente si lo ha comprado aquí, lo ha comprado en el momento que tocaba. Y ahora la verdad es que está en una situación de máximos históricos. Yo no recogería beneficios así como así, ¿no? Es decir, que realmente es un valor que lo único que ha hecho ha sido romper zona de máximos históricos sobre los 120 y apoyarse en ellos, ¿no? Entonces, de momento puede perfectamente tener una especie de consolidación y desde aquí seguir subiendo. Así que como lo tiene comprado en esta zona, yo lo que haría es que le pondría un stop por debajo de los mínimos que marcó cuando fue a testear ese soporte en la zona de 120 que tocó 119,23. Bueno, pues yo le pondría un stop en la zona de 119 o 118,9. Se asegura un buen beneficio compradas a 101, pero si luego sigue subiendo, pues también tiene la posibilidad de tener un nuevo impulso. Caso de que superara máximos en la zona de 130 y fueran unos máximos más o menos una superación clara, pues ya tenemos tiempo de subir el stop un poquito por debajo de los 130. También por nuestro WhatsApp dicen entre Palantir, Technologies o Microsoft ¿cuál elegiría para inversión? O si no recomienda ninguno, ¿me puede indicar otro valor? Vale, pues vamos a ver Palantir PLTR Bueno, pues Palantir es un valor que lo está haciendo bien pero no está en zona de máximos históricos. Ahora ha superado una zona muy interesante allá por los 22 le está sirviendo de soporte y bueno, siempre que mantenga los 22 puede seguir haciéndolo bien. Lo que pasa es que Microsoft está en máximos históricos. Microsoft está en una situación ideal para seguir subiendo, tiene mucha más fuerza, se ve que está en la zona de máximos y pues bueno, a diferencia de NVIDIA no está tan tan alejado de la media 200 por lo que podría continuar subiendo. Entonces, bueno, yo de las dos me quedaría con Microsoft. Otra cosa es que pongamos un stop, yo evidentemente sí que lo pondría, yo creo que Microsoft no debería perder ya esta zona de los 412, perder estos niveles daría ya una señal de cierto cansancio, de cierto agotamiento de este impulso de corto plazo y probablemente le llevará una corrección un poquito mayor, pero no tiene por qué hacerse el stop, es muy probable que desde aquí continúe subiendo. Palantir no está mal, pero si me preguntan de las dos me quedo con Microsoft. Vamos también a nuestro canal de YouTube, Pedro pregunta ¿Dónde tiene la próxima resistencia Carvana? Estoy dudando si vender, gracias, compradas a 51. Vale, pues vamos a ver Carvana compradas a 51 como pintan, ahora mismo está a 90,81, la verdad es que muy bien, es un valor que lo está haciendo bien, pero hay que pensar también que es un valor de estos muy, muy, muy volátiles y que tuvo una caída desde, bueno, desde el nivel 2021, casi a final de 2021, marcó los 376 y de ahí cayó ni más ni menos a los 4,20, es decir, una caída espectacular. Cuando se producen estas caídas en los valores muchas veces hay rebotes que llevan a ningún sitio y luego vuelven a caer, de hecho hay una cosa que a mí pues me me escama un poco de este valor y es que esta última subida no la he hecho con mucho volumen, es decir, el volumen aquí es mucho más grande que el volumen en la última subida, entonces yo me iría con cuidado con este valor, lo tiene comprado a 51, pues en algún momento si perdiera la zona de los 74,40 yo me saldría. Por arriba resistencias, bueno, pues tiene la próxima la próxima la tiene en la zona de 99 que todavía no ha llegado, un nivel que bueno es importante porque también lo tocó en esta zona de aquí y luego si lo superará pues ya nos iríamos a la zona de 150, 152, cualquier cosa puede pasar, este tipo de valores hace este tipo de locuras pero ya digo es un valor que yo no dejaría sin un stop claramente en el caso tiene que comprar a 51 bueno, pues yo lo dejaría en stop en 74 a ver si hay suerte y continúa subiendo y bueno, pero si hiciera una locura y se fuera muy pronto a la zona de 150 yo sí que lo vendería. Vamos con otra tecnológica nos preguntan buenas noches quería saber de ARM para comprar. ¿Cuál, perdón? ARM. ARM. Sí, del Nasdaq. Vale, vamos a ver por qué ARM del Nasdaq. ARM Holding. Ok, aquí lo tengo. Vale, pues aquí tenemos ARM Holding que también ha tenido un movimiento fuerte y bueno, pues es un valor con muy poquita muy poquita historia que empezó pues en septiembre del 2023 a cotizar y bueno, pues lo que decimos cuando un valor tiene poca historia sobre todo lo que podemos ver es la zona de máximos y mínimos y aquí lo que vemos es que está haciendo una especie de de triángulo en teoría un triángulo de consolidación que normalmente este tipo de figura suele ser una figura de continuidad alcista. El único problema es que hoy hemos visto una vela de descarga, una vela negra con incremento de volumen y bueno, lo que nos está diciendo es que hay que vigilar muy bien este soporte, la zona de estos mínimos de la consolidación, esta zona de los 116,20 es un nivel que si lo perfora pintará mal, sobre todo porque cuando un valor tiene poca historia hay veces que arranca muy bien y luego se va a los mínimos, así que hay que ir con cuidado. Aquí parecía que quería arrancar pero esta vela de hoy es bastante fea, sin embargo, si fuera capaz de recuperar los máximos de hoy la señal sería muy positiva, estamos hablando de la zona de 145, de momento sería un valor para dejarlo en stand-by no tocarlo si superar a 145 se puede apostar por él porque seguramente seguiría subiendo si perdiera la zona de 116 olvidarse completamente porque podría hacerlo bastante mal, si se acerca a la zona de 116 y desde ahí vemos un giro bastante contundente podría ser momento pero ya digo valor con poca historia valor con mucha volatilidad cuidado. Vamos ahora con la pregunta de Marcos ¿cómo ve AT&T soportes y resistencias? Vamos a ver AT&T A ver, ¿el ticker lo tienes por ahí? Ticker T ¿el ticker T? Ah, sí, lo tengo que esperar lo tengo aquí vale, vale, aquí está este es bueno, pues AT&T es un valor que lleva bastante lleva un movimiento bastante bajista desde 2017 que no hace más que máximos y mínimos decrecientes es un valor de los que no me acaban de gustar porque no son capaces de generar valor para el accionista de hecho en el año 2000 estaba en la zona 45 y ahora está en la zona de 17 es decir a menos de la mitad de su precio puede ser que en algún momento cambie arranque lo haga mejor pero técnicamente la sucesión de máximos y mínimos decrecientes sigue vigente y si no supera la zona de los 120 pero debería superarlo de manera contundente es decir que no fuera una superación de un día y perderlo que cerrara por encima la zona de 20 ahí podríamos ver un inicio ¿no? un inicio de arranque de algo aún así ya digo no lo veo un valor demasiado demasiado interesante porque es un valor débil en su historia y hay que buscar valores que sean más fuertes en este caso si supera la zona de 20 podría empezar a mejorar más consultas Pepe buenas tardes soy Sergio ¿cómo ve Nike para entrar? muchas gracias bueno pues Nike es uno de los valores que ha sufrido ¿no? con los resultados bastante de hecho Nike lleva una caída bastante fuerte desde la zona de 180 ahora mismo está al 50% de su valor es uno de estos valores que yo sí que estoy siguiendo porque creo que está en la parte alta de su historia si vemos su grandísima historia que tiene y ahora tiene una corrección bastante seria por lo que en algún momento podría girarse de nuevo al alza y hacerlo bien el problema está que no está dando señales contundentes ¿no? de hecho dio una señal que parecía bastante buena antes de los resultados anteriores no de estos y los resultados pues dieron al traste con cualquier posibilidad de recuperación no es que fueran malos pero parece que las ventas pues defraudaron un poco y a partir de ahí estuvo consolidando nuevos resultados y se lo toma otra vez mal ¿no? bueno pues es un valor que ahora mismo tiene esta tendencia bajista que es la que vemos y que en algún momento podría girarse ¿no? y cuando se gire yo creo que podría hacerlo bien pero a día de hoy de momento no se ve ninguna señal de giro superar la sucesión de máximos y mínimos decrecientes pasa hoy por hoy por superar esta zona de los 102 y medio ¿no? entonces bueno si superara la zona de 102 y medio pues sería momento de entrar pero si no esperar porque podría todavía purgar más hasta donde no lo sabemos porque es un valor que lleva mucha subida históricamente y esta caída pues está siendo bastante seria tuvo una caída fuerte esto podría ser una consolidación de la caída y continuar cayendo más así que no sabemos hasta donde va a parar es un valor que me gusta para seguirlo y cuando se gire posiblemente comprarlo pero a día de hoy no hay ninguna señal de giro otra consulta que nos llega desde whatsapp en este caso es carlos ¿cómo ve AMD? la tengo en 103 ¿aguantamos? ¿salimos? ¿o qué hacemos? muchas gracias AMD bueno pues sí AMD es un valor que lo ha hecho muy 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 bien y que bueno comprado a 103 pues ahora mismo tiene una revalorización muy muy buena ¿cuál es el problema de AMD? pues que arrancó muy fuerte cuando arrancó Nvidia y mientras Nvidia ha corregido un poquito AMD ha corregido con mucha fuerza tuvo aquí una vela muy fea de giro y a partir de ahí pues ha continuado cayendo de hecho el problema está que este nivel de resistencia que tenía pues lo ha la zona de 184 la ha superado y luego la ha perdido ¿no? entonces eso es una señal de cierta debilidad necesitamos que recupere de nuevo este nivel ¿no? esta vela negra que marcó hace cuatro jornadas en los 187,6 supera ese nivel volvería a darnos señales positivas si eso no ocurre pues mucho cuidado con el siguiente soporte que sería este de aquí esta zona que aguantó muy bien la zona de 162 aproximadamente estuvo consolidando muy bien aguantando muy bien si perdiera los 162 comprado haciendo 3 yo me saldría claramente y si superara la zona de 187 no solo no me saldría sino que podría tomar más posiciones y si luego perdiera los mínimos que ha marcado ahora pues ya salirse del paquete completo pero bueno visto por abajo 162 nivel clave no debería perderlo visto por arriba 187 si lo supera se puede tomar de nuevo posiciones porque daría nueva señal alcista más consultas ¿cómo va el analista Snowflake? llevo un 18% de ganancias vale ¿sabes el ticket de este? vamos a buscarlo Snow S N o W Snowflake sí aquí lo tenemos bueno pues lleva un 18% de ganancias pero llevaba bastante más por lo visto porque ha tenido una caída ahora bastante fuerte en muy poco tiempo bueno por lo que habíamos visto antes ¿no? típico valor que arranca después de caídas muy fuertes y el arranque pues es un arranque negativo es un arranque en falso por decirlo así y vuelve a caer hasta casi el inicio del movimiento no me perdón no me gusta nada el movimiento que está haciendo esta caída tan fuerte cuando intenta recuperar vuelve a caer otra vez bueno dice que está ganando un 17% una vez ha perdido la zona de la media de 200 yo recogería esos pequeños beneficios que tiene y me esperaría desde luego no tiene aspecto de remontar pues si te parece Pepe hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos que tenemos alguna consulta más en nuestro canal de Youtube y también en nuestro número de Whatsapp volvemos enseguida continuamos con el consultorio de Wall Street nos acompaña Pepe Bainat ¿qué tal Pepe? ¿sigues por aquí? aquí estoy pues vamos a responder una consulta de Francisco que nos escribe en nuestro canal de Youtube nos pregunta por PIN DUO las tengo con ganancias es un valor que opera si no me equivoco en Brasil tiene como ticker P1DD34 PIN DUO DUO a ver este es complicado este valor por eso no me lo encuentra PIN DUO a ver si por aquí me lo encuentra sí PIN DUO DUO vale este es un entiendo que es un ADR americano o sea que cotiza en Estados Unidos en dólares por lo menos tiene un ADR en Brasil pero a ver bueno a mí me sale con el ticker P P de Pamplona de Dinamarca de Dinamarca PIN DUO DUO tiene que ser tiene que ser este aunque a lo mejor el precio no corresponde en concreto porque es un ADR que ya lo tiene en Brasil pero bueno podemos ver el aspecto que tiene y yo le voy a hablar del precio del que tengo que el que tengo yo bueno el aspecto es bueno porque es un valor que en su historia viene desde 2018 tuvo primero un primer impulso bastante fuerte hasta 2020 de inicio 2021 que llegó a la zona de 218 aproximadamente a partir de ahí cayó hasta casi la zona de 20 es decir cerca de un 90% pero luego a partir de ahí poco a poco lo ha hecho bien y eso es lo que me gusta que no ha sido un arranque de golpe para volver a caer sino que se ha trabajado bastante el movimiento y ahora podemos decir que está en una tendencia alcista en la que la media de 200 actúa como soporte y ahora mismo pues ha actuado como soporte dos veces y bueno lo que nos está diciendo es que los mínimos que marcó pues en concretamente el día 8 de marzo lo digo por si lo tiene en otro valor el día 8 de marzo el mínimo es el nivel que no tiene que perder en el gráfico que tengo yo son los 108 87 y lo que nos dice es que precios por debajo de ese nivel de los 108 80 sería peligroso perdería el buen aspecto que tiene de hecho aquí esta vela negra que marcó es una vela que nos alerta de un cierto riesgo sin embargo aquí vemos que hoy ha tenido un buen movimiento de rebote justo desde la media 200 yo estaría tranquilo siempre y cuando no perdiera esos 108 tenemos una consulta de jorge en nuestro canal en nuestro número de whatsapp dentro en cosco en 759 esperando más rebote conducta a seguir cosco c o s t cosco c o s c o o no es este no c o s t c o s t c o s t cosco vale vale cosco wall sale vale pues aquí lo tenemos que cotizar 731 casi y y bueno pues es un es un valor que lleva un buen movimiento al alza pero está en máximos históricos con lo cual está en lo que llamamos subida libre y aquí da la impresión de que está haciendo una especie de triángulo de consolidación que ese triángulo pues normalmente debería acabar por superarlo al alza por decirlo así entonces este sería un poco la figura que está haciendo una vez ha llegado aquí arriba y ahora pues bueno lo que nos dice esta figura es que si supera la zona de 752 sería una señal muy positiva de continuidad alcista pero si perdiera los 711 pues significaría que todavía no ha acabado la corrección normalmente este tipo de valores cuando tiene una subida tan fuerte estos movimientos suelen ser de continuidad alcista así que podemos estar tranquilos pero yo le pondría un stop por debajo de los 710 sobre todo si cerrara por debajo de esos niveles porque si perdiera ese nivel podría continuar la corrección hasta la zona de la media de 630 aproximadamente que además sería pues un nivel que había sido una existencia histórica y que ahora la zona de 615 pues sería más una zona de soporte así que de momento no pinta mal pero habría que ver que no que no continúa la debilidad vamos y vamos con la última consulta antes de preguntarte Pepe tus valores favoritos nos preguntan que cuál es mejor opción fernando de madrid walmart o home depot vale pues vamos a ver walmart wmt vale vale home depot h vale vamos a ver a home depot h d aquí lo tenemos bueno pues son dos valores que están teniendo un comportamiento positivo en las últimas semanas los últimos meses y en zona de máximo muy cerca de sus máximos históricos home depot pero sin embargo walmart sí que ha superado máximos históricos entonces al final el que un valor cotice en máximos históricos o no supone que pues el optimismo es máximo o no es máximo cuando está en máximos históricos es máximo porque no hay nadie perdiendo dinero entonces pues tampoco tiene mucho interés la gente en vender y ven mucha positividad en el valor entonces ante una duda sí yo siempre apuesto por el que está en máximos históricos de hecho walmart lo está haciendo muy bien en el corto plazo quizá habría que poner un stop en la zona de los 58,6 nivel que no debería de perder y home depot lo está haciendo bien pero tiene sus máximos históricos a finales de 2021 en la zona de 420 y aquí pues podría costarle podría ser que le costara más alcanzar esos niveles aún así se puede mantener en cartera y el stop habría que ponerlo por debajo de los 370 ese sería el nivel que no tiene que perder pero de los dos a mí me gusta más walmart pues ahora antes de despedirnos valores favoritos vale pues vamos a ver dos uno de ellos un histórico de la bolsa americana como es moody's que bueno pues superó está ahí luchando por la por superar la zona de sus máximos históricos en los 407 pero está consolidando muy bien entonces cuando un valor consolida muy bien justo antes de esa zona de máximos normalmente acaba por superarlos así que bueno se puede tomar alguna posición ya con un stop por debajo de este mínimo que ha marcado en la zona de los 378 o bien esperar que supere la zona de 408 y comprar con un poco más de garantías y el valor que ha superado máximos históricos es royal caribean la verdad es que las empresas de cruceros tuvieron una caída espectacular en la pandemia y hay algunas que no han recuperado mucho pero sin embargo está recuperado con muchísima fuerza ha superado la zona de máximos históricos muy importante en la zona de 135 y creo que el sector ha sido capaz de rehacerse y dentro del sector royal caribean es el número uno indiscutible está dando señal de compra y habría que poner un stop por debajo de esta última vela de arranque que fue la que hizo que superara máximos en la zona de 128,8 pues apuntamos esos dos nombres Moody's y Royal Caribbean Pepe Vainat de Bolsas y Futuros muchas gracias por ayudarnos en este consultorio de Wall Street un abrazo un placer como siempre hasta pronto un placer